¿Qué hago si le doy información equivocada a un cliente? Como en toda relación humana, comience por reconocer que se equivocó. El cliente no es tonto, con lo cual él va a saber que hubo un error. A continuación, dígale cuáles son las medidas que usted ha tomado para corregir el incidente y para prevenir futuros casos. Y en tercer lugar, ofrézcale algo a cambio, un pase de cortesía, un servicio gratis, algo que sea serio. Es muy posible que el cliente no regrese, pero por lo menos neutralizamos la mala prensa. Es que la reputación es todo. Lo único que no necesitamos es gente hablando mal de nuestra empresa o de nuestra marca personal.